Gabo hizo su mejor esfuerzo y... Eso sí, definitivamente lo hizo muy bien. Se nos metió hasta el top, al lado de... Me gustó mucho la reta de Raxi y Moy. Raxi y Moy, no la alcanzaba. No alcanzaste a verla, estuvo... De hecho yo estaba viendo a Gabriela cuando tú estabas viendo la de Moy. Oh, sí. Muy bien, Gabo, ahí. Oh, Dios mío, man. Amigo. Gabo se trae. Gabo se trae en el Puebla. Así está bien. Bien, comenzamos bien. Ahí hay Raxi tomando espacio, obviamente. Mira. Después de este puede salir. Después de este puede salir. Después de este puede salir. Ah, bueno. Ah, genial. Muy bien, les tenemos una sorpresa por aquí. Thunderfrog. Tenemos un invitado muy especial después de este mar. Para que no se lo pierdan. Un invitado muy especial. Internacional. Me agrada este tipo de sorpresas, Ana. Realmente estuve por ahí echándome unos matches con nuestro invitado. Ahorita van a ver quién es. Estuvo genial. Pues ustedes deben de venir a Tondestractado. A mí no el P. El Gabo está a punto de... Me despide un segundo y Gabo se llevó al round, ¿no? Gabo... Bien, rápido. Asciende el abuso de todo este P. Gabo, ¿sabes? Cero miedo y... Ay. Fue a embarrarse directo a una... No, no, healthy, güey. Bien, Rax. Bien, Rax. Ahí, tomando... ¿Y se lo lleva? Un doble cocazo y quédese en el suelo. Bien, Feng. Me agrada, Gabo. Está jugando como nunca, ¿no? Bien, es pelomazo. Ve nada más esos damas. De un... Sí, de un... De un counter, de un momento. Quítese. No quiero agarrar. Rax está viendo un problema, mira. Le quería repetir la dosis de la health. Se fue, ten, güey. Ven, hazme tu whale running 2. Haga el confirm. Tranquilo ahí, bien. Lo pisa. Ahí lo voy a pisar. Machetazo a las patas. Ahí. Uy, huifeando con todos. Sí, sí, sí. Ah, caray. Ok. No, quígalo. Y se lo agarre porque sí. Ok, eso una vez lo voy a venir. No pasa nada, chavos. Top 8. Lose tu racket. Agarre, tómele ahí. Le tiene un pequeño gratis. Lo pisa de nuevo. Lo vuelve. Oye, ya. Tranquilo, viejo. Estamos jugando tranquilo. No castillo. Esa cosa la baja como el menos 10 mil. Bien, Rax. Tranquilo. Ya con Rey. Ya me fui fea a la low. Bien, Big Jab por ahí que se roba el round. Y el primer match para Rax. Esto ya es losers. Losers, entonces el que pierde aquí va eliminado del torneo. Y denle suscribir a Team Sabroso, chavón. Píquele ahí. Está furioso, Feng. Quiere llevarse el match. Vamos a ver si dragona. No cambia a lo... Se va directo a Feng. Se quiere rifar. Quiere que esto se pase rápido. Se hace que se quiera comer a su casa o... No sé, ¿verdad? O despachar a Rax. Al siguiente round. ¡Vamos! Cae de nuevo en la patada. Uy, el Spring Kick. ¿No le funcionó? Paciente ahí. Espero que... Empieza con un well running door rápidamente de Rax. Bien, Gabo, ahí witteando eso. De nuevo Furry, no pasa nada. Gabo, con... No te quiere dejar ganar. No lo va a hacer fácil definitivamente. Rax a lo mejor pensó que había pared ahí. Well running, que hay un mix-up de agarres por ahí. No se los zafa. Bien, Gabo, paciente. Esto para levantarse. Lo mazo y... Toma, eh. ¿Pudo haberlo pisado de nuevo? Se lo lleva con el race, la vez. Se agacha. Cocazo, loco. Bien. De nuevo, güey. Agarre, se lo quita bien, Gabo. Uno más dos. Ay, no le salió. No pasa nada. Lo tiene en la pared. Vamos a ver qué hace. Ah, Wall-Bow. Ya, Wall-Bow. Rax viene ahí. ¡Ay! Gabo saliendo ahí de la pared. Bien. Vamos. Ya hemos dado problemas. Y Rax se lo lleva sin mayor problema con el Perfect. Perfect para Rax. Estamos oyendo muchas Perfect. ¿Qué está pasando? Sí, pues ahora sí tenemos a nuestro invitado. Nuestro invitado especial por aquí. Muy bien. Es la sorpresa que le estamos comentando. ¿Qué? ¿Tienes algún sitio en español? No. En español. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, sabroso! ¡Tip sabroso! ¡Con nosotros sabroso, Steve! ¡Hajos! 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 Tengo que jugar un montón de talentos aquí y ustedes saben cómo jugar con Tekken. Tengo que jugar con Casual versus algunas personas en el Top 8. Ustedes son muy bien. ¿No jugaste? ¿No jugaste? ¿No jugaste? Sí. ¿Quién ganó? Brian vs. Joaquín. Sí. ¿Yo? Tú ganó. Pero sigan, este Top 8 es realmente muy emocionante. Voy a mirar y asegúrate de que ustedes se sienten. ¡Thunderstruck! T.W.T. ¡Pointer en la línea! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a Tasty Steve. Ahí está. Les apuro a Steve. A saludar a toda la comunidad de Tekken. Ahí estuvimos dándonos unos matches. Me dio una lección de patrón trasera con King. Entonces, metí las manos, no se preocupen. Ahí estoy con la jugada con Brian, todo tranquilo.